Hola amigos, Roberto Rosales, nuevo jugador del Deportivo Táchira, ¿ya viste los colores del aurinegro? Hoy tuvo su primer entrenamiento y fue presentado. En conferencia de prensa, en su presentación dijo así, que fue una decisión difícil para él, una decisión que fue familiar. Sí, mira, fue una decisión difícil. Primero, tenía varias ofertas que valoramos junto a mi familia, tenía algunas en el exterior, pero sinceramente no cumplía mis expectativas en lo que yo quería a nivel competitivo. Entonces, a partir de ahí, con mi familia valoramos mucho. Para los que no saben, mi esposa es de aquí, de San Cristóbal, y yo estuve aquí ya hace tiempo, varios años, y la verdad que me gustó mucho. Aparte, obviamente, del interés que ha mostrado, en Zaragoza, aquí fue una fiesta fundamental, ya lo comentó. Entonces, simplemente fue un tema familiar, porque yo estaba toda la vida fuera de mi país. Jugué aquí dos partidos, luego tuve que emigrar por trabajo, gracias a Dios, y bueno, estaba bastante contento. Además, firmó contrato por un año y medio, el defensor que no debutará el día de mañana miércoles contra Caracas por el clásico del fútbol venezolano. El Caracas, que es el equipo donde debutó como profesional. Eduardo Zarago, técnico del Deportivo Táchira, dijo así que Rosales está listo para jugar, pero su debut tendrá que esperar para el próximo partido, luego del encuentro ante el Caracas. No queremos forzar nada, ni para mañana, ni para estar corriendo con algo innecesario. Él llegó bien, está listo para jugar. Él es uno de los profesionales a carta cabal en lo físico que yo mejor he conocido. Es un jugador que tiene 35 años y en su huella deportiva y en su huella de trabajo, es un jugador que fácilmente puede tener 26, 27 años porque físicamente está impecable. Así que tenemos toda la disposición para que le vaya bien el Deportivo Táchira. Rosales llevará el dorsal 18. Sobre por qué llevará este dorsal, dijo que lo eligió al azar. Lo elegí al azar, sinceramente, porque yo jugaba mi carrera con el 15, 16, 17, el 8, el 28. Y bueno, el 18 me apareció entre medio de todos y me trajo muy buena energía. Y luego me enteré de toda la historia que tiene ese número. Y bueno, espero yo con mucho trabajo poder representarlo de la mejor manera posible. Por cierto, en la convocatoria para este partido, el mediocampista argentino Leandro Fioravanti, recuperado de su lesión, está en la lista. En la convocatoria del Caracas, regresan René Rivas y Brian Rodríguez. Brian Ortega no fue convocado por su salida al exterior. José Brujo Martínez llegó a Brasil para ser presentado como un nuevo jugador del Corinthians del Brasileirao. El mediocampista fue entrevistado en el aeropuerto. Dijo a Sim, que no pensó dos veces en frimar con el equipo brasileño. Gracias por la bienvenida. Súper feliz, súper feliz por vestir la camiseta de Corinthians, por venir a jugar con Corinthians. De verdad que estoy súper contento. Cuando me hablaron sobre Corinthians no lo pensé dos veces. Bueno, tomé la decisión de poder venir porque realmente quería venir a jugar a Brasil. Bueno, qué más con un equipo grande como Corinthians. El Brujo llega transferido desde el fila del Junión de la MLS por dos millones de dólares. En actividad, el gremio de Jefferson Sotel lo quedó eliminado de la Copa Libertadores en los octavos de final. Fluminense ganó por un 2-1 en el tiempo reclamentario y en penales ganaron por un 4-2. El extremo no pudo patra en la tanda ya que fue sustituido al minuto 92. También el junior de Barranquilla de Luis Cariaco González que fue titular quedó afuera. Perdieron por un 2-1 ante Colo Colo. En la Copa Estudio Americana, Brian Palmesta un ingreso al 46 y marcó este gol de penal. El único del Guachipato en la eliminación de la Copa. Fueron goleados por un 6-1 contra Racing. Está confirmada la primera baja del abinotinto para los partidos del mes de septiembre por las eliminatorias contra Bolivia de visita y contra Uruguay de local. Hablamos del central Wicker Angel que sufre una lesión en el ligamento colateral medial de su rodilla izquierda. Como lo anunció su equipo, el Crisiuma, del Brasileirado. Según Globo Sport estará sin jugar por dos meses. Cuando amas lo que haces, duele mucho más. Pero Dios siempre sabe el porqué de las cosas. Volveré más fuerte. Lo mejor está por venir. Escribió el defensor en una historia en Instagram. Le deseamos su pronta recuperación de esta lesión. En la Liga Futve, en el comienzo de la jornada 5, con los goles de penal de Andrés Montero al 32-42 y el gol de penal al 93 de Luis Paz, el Rayo Zuliano, ganó por un 3-2 a la Academia a Puerto Cabello, que suma apenas un punto en el torneo, con cuatro derrotas y un empate. El deportivo Laguaira se pone líder momentáneamente. Le ganó por un 1-0 al Inter de Barinas, con la notación de Gerson Malagón. Primer gol del defensa colombiano en el Futve. En un gran partido en Barinas, UCB ganaba por un 2-0, con los goles de Charlie Sortis al 7 y de Jaiber Murillo al 27. Pero Zamora remonto y ganó, con los goles de Ronald Acuña al 73, autogol de Iribarren al 75 y el golazo de Mauricio Márquez para el triunfo al 94. Llegamos a la parte final del video. Recuerden suscribirse, darle like y compartirlo. En la próxima nos reencontramos con más información del fútbol venezolano. ¡Gracias!